En un operativo en tiempo récord, la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio logró la captura de María Consuelo Payares, de 53 años, y su hijastra Gladys Dayanis Páez, de 21 años, como presuntas responsables del homicidio de Orlando Pinto Rangel, ocurrido el pasado 25 de enero en la zona rural de Simití. Logramos esclarecer un hecho de homicidio ocurrido el pasado 25 de enero en jurisdicción del corregimiento de Monterrey, del municipio de Simití, sur de Bolívar, donde resultó víctima el particular Orlando Pinto Rangel, de 46 años de edad. El día de los hechos, se captura en flagrancia la hijastra de la víctima, Sandililiana Romero Payares, de 32 años, a quien se le incauta un arma blanca con la que se comete este lamentable hecho. Posterior y después de labores investigativas y a través de dos órdenes judiciales por el delito de homicidio agravado, se captura a la exesposa Consuelo Payares González, de 53 años, y a otra hijastra Gladys Dayanis Páez Payares, de 21 años. Payares, quien era expareja sentimental de la víctima, habría sido la autora intelectual del crimen, mientras que su hijastra habría participado como autora material, portando un arma blanca hallada en la escena. Se captura a la autora intelectual y a las dos autoras materiales de este hecho. Estas personas fueron colocadas a disposición de autoridad competente y le dieron medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Seguimos trabajando por la seguridad y convivencia ciudadana en todos los municipios del sur de Bolívar, jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. Las dos mujeres fueron capturadas con órdenes judicial en la zona urbana de Simití, en un operativo coordinado con la Fiscalía. Posteriormente fueron judicializadas y a las dos se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de homicidio agravado. Una tercera mujer, que sería la autora material, fue capturada en flagrancia el mismo día del crimen.